Richard Hernández, Richard, como todos tú lo sabes, perdón mis niñas, como todos tú lo sabes, ¿quiénes serán los dos jurados nuevos? En breves minutos creo que lo saben. No saben quiénes son y no me quieren decir, nadie me quiere decir. Bueno, yo sé que esta, por ejemplo, sigue Mili Quesada, sigue musicólogo y por ahí me dicen que un salsero y un merenguero. Ay, el salsero yo lo vi, subiendo junto conmigo. Creo que todos los vimos también. Sí, 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 claro. Ah, pues, no digo el nombre. No, no lo digas. No, no lo digo. Todos los míos de Belén ya tienen que ser de manera oficial, vamos a guardar este secretito. En breves minutos. Richard, yo espero que tú hables bien de mí ahorita en el programa tuyo, ¿eh? Porque si no, nos vamos a... Ponemos siempre los materiales tuyos, ¿eh? ¿A dónde? Te damos los créditos. Ah, muchas gracias. Te damos siempre los créditos, así que ya lo sabes. Vamos a continuar a hacer una transición porque en breves tendremos... Es más, voy a hacer como dice ayer. Vamos a ver, voy a cambiar y viene... Vamos a ver, voy a cambiar y viene... Gracias por ver el video.